¡Qué ganas tenía de decir esto! ¡Hola! ¿Qué tal mi querido familia Bolivarista? 20 días después, 20 largos días después, estamos de vuelta. He elegido este día ya que hoy no es un día cualquiera, hoy todos los Bolivaristas estamos de aniversario. Hoy cumplimos 96 años. 96 años de historia, de momentos buenos, de momentos malos, de alegrías, de tristezas, pero siempre, siempre orgullosos de nuestros colores y de nuestro escudo. Muchas felicidades a todos los que conformamos esta gran familia llamada Bolivar. Felicidades a nuestro club, club al que amo y al que adoro, y club del cual me ilusiona hablar día a día. Así que desde aquí, ¡Viva Bolivar! En relación a mi estado de salud, ya estoy del todo recuperado del contagio por COVID. Ahora me encuentro en pleno tratamiento por una neumonía leve que me ha dejado de secuela esta fatídica enfermedad. Han sido días complicados, no lo voy a negar, pero afortunadamente ya las cosas se han calmado y ya por fin en los próximos días volveré a subir contenido al canal. Quiero agradecer a todas las personas que se tomaron un tiempo para enviarme sus mensajes de ánimo y de fuerza, tanto en los comentarios, en los comunicados, en la comunidad de YouTube, como por los mensajes a mi cuenta de Instagram, cuenta que por cierto les dejaré en los comentarios, así que ya saben, si quieren contactar conmigo, ahí está mi cuenta. Quiero agradecer también especialmente al staff completo de una página amiga de Facebook, como es la de Bolivarista, por todo su apoyo en estos momentos duros que me tocó vivir. Siempre estuvieron pendientes de mí, así que desde aquí muchas gracias amigos y amigas de Bolivarista. Quiero dar las gracias también a todas las personas que no son hinchas de nuestro equipo, pero que también se pusieron en contacto conmigo para ver qué tal estaba. Y por último, quiero agradecer y no me quiero olvidar a toda la familia celeste que no anuló su suscripción al canal y han estado esperando pacientes durante estos 20 días a que suba nuevamente contenido. Esto me ilusiona ya que puedo sentir que las cosas se están haciendo bien. Como les digo, en los próximos días volveremos a los vídeos diarios manteniendo siempre la objetividad de mi contenido. Una vez más, muchas gracias a toda mi querida familia. Ya saben cómo me despido en los vídeos y me gustaría que hoy más que nunca, en este día tan especial, me acompañasen allí, estén donde estén. Así que vamos allá. Como siempre digo, Bolivarista en las buenas y más Bolivarista en las malas. Un fuerte abrazo a mi querida familia celeste. 96 años de historia. Adiós.